Su marido Julio Rey, que llegó a ser subcampeón mundial de maratón y tiene el actual récord de España. Sus hijas Julio y Silvia, de 8 y 7 años, que no quieren ser princesas ni cantantes, sino... Atleta. Atleta. Y el pequeño David de 5, que nos explica a su manera lo que es un maratón. Los padres y las madres corren por ahí. Pues la última vez que mamá corrió por ahí fue para llegar a la primera. Fue un sprint final agónico, ¿no? Pero allí estaban mis peques esperándome y tenía que ganar mamá. Ellos pensaban... Que iba a conseguirlo. Sí, sí. Venga, vamos niños, a correr. El último que cierre la puerta. Dejó el atletismo 7 años para ser madre y cuando decidió volver su marido no pensaba que fuera en serio. La mayoría nos echamos a reír, yo incluido. Pero volvió y ahora son una piña de corredores. Por cierto, ¿saben cuál es el castigo de los niños? No entrenar. Nosotros somos el espejo en el que se quieren mirar los hijos. Y yo creo que si un niño ve a su padre haciendo deporte, el hijo va a querer hacer deporte. Si su hijo está con una cerveza delante del televisor, el niño va a aprender a poner los pies encima de la mesa y sentarse en el sofá a ver la tele. Cada uno lleva su ritmo, pero sus pasos van en la misma dirección. Nos han demostrado que correr también puede ser un deporte de equipo. O mejor dicho, de familia. Gracias. Gracias.